El acto de hoy 21 de septiembre Nos complace sobremanera este acto de hoy 21 de septiembre, cuando se recuerdan los 100 años del nacimiento de un compositor tachilense, don Ebencio Chacón Trejo. Agradezco fundamentalmente a la Fundación Bordes, presidida por la licenciada Fania Castillo, y en particular agradezco también a mi amiga doctora Berkichacón, hija de don Ebencio, esta invitación. Hablamos de un hombre nacido hace un siglo en un campo de lobatera, que comenzó familiarmente su acercamiento a la música, pero cuando vino a San Cristóbal, para ser además funcionario de la Dirección Nacional de Identificación, abordó los campos de la música académica. Don Ebencio estudió en San Cristóbal, pasó a Caracas, estuvo en Maracaibo y vuelve a esta capital tachilense en 1960. Estudió en la Escuela Superior de Música de Caracas, que dirigía el maestro Vicente Emilio Sojo, estuvo en Maracaibo con el compositor José Luis Paz, y aquí en San Cristóbal lo esperaba el maestro Andrés Sandoval, el violinista peruano Ulises Lanao de la ASA, los profesores de Teorio y Solfeo Humberto Morales y Luis Ernesto Flores, además todos amigos de ELA, de este hombre que fue además un correcto servidor público del Ministerio de Relaciones Interiores de la Dirección Nacional de Identificación, que casó con doña Ligia y quien tuvo dos hijos, Belquis y Gerardo, amigos míos, ambos, y colegas músicos. Belquis fue violinista de la Orquesta Nacional Juvenil, formó parte también como cantante de esos momentos vibrantes con la banda del Estado de Don Tíbulo Zambrano, en los cuales Belquis fue solista en los programas de Semana Santa, y Gerardo fue mi condisípulo en la Academia de Música de Táchira, en la Escuela de Música Miguel Ángel Espinel. Belquis tiene un hijo violinista sobresaliente que vive hoy en París y Gerardo tiene dos hijos también que son afamados músicos que han grabado y que se conocen en Venezuela y en el extranjero. Ellos son la continuación de esa tarea musical de su padre, de ese empeño artístico, de ese hombre que al volver en 1960 se vincula con la Orquesta Lilia del Cáchira, de su amigo Don Onofre Moreno Vargas, a quien acompañara hasta 1975, hasta las últimas grabaciones hechas. Don Ebencio también forma parte de la orquesta típica que organizó el maestro Ezequiel Vivas, la que organizó en los años 60-61 el maestro Luis Ernesto Flores, y sería el violinista y mandolinista de la lira de Táchira, pero también fue violinista de la orquesta de cámaras que dirigía el maestro Andrés Sandoval en la Academia de Música de entonces. Estamos en presencia de un hombre con formación en la música popular, en la música típica, pero en la música académica, que le permitió ser fino compositor de más de 150 temas que afortunadamente están bien catalogados y ordenados y conservados por Benquis. Don Ebencio Chacón llega en 1975 a la orquesta típica de Táchira que dirigía aún el maestro Eufrazio Medina. Pasó con Norberto Parada Méndez, con el maestro Ramón Márquez, y con los últimos jóvenes, y siendo ya casi un nonagenario, seguían continuando en ejercicio de su trabajo como funcionario de la gobernación de Táchira, en consecuencia, músico de la orquesta típica. Eso es lo que se recuerda hoy, a un siglo de su nacimiento. Afortunadamente, esta fundación, Borges, le rinde homenaje a un cultor táchirense y a un ciudadano táchirense que fue correcto en su casa mágica allí cerca de la Plaza de los Mangos, en la cual el tiempo pareciera no haber pasado nunca. Queda su música, quedan sus contactos con las distintas generaciones. Tenemos acá a personas como el maestro Leóncio Ontiveros, un jovencito en los tiempos en que Don Ebencio estaba allí en la orquesta típica, pero que hoy está al frente de esa institución y que recuerda también, entre otros jóvenes músicos, la presencia de este vital táchirense, de este hombre lleno de energía que nos dio siempre su ejemplo de gran músico y de correcto ciudadano. Aplaudo este centenario del nacimiento de Don Ebencio Chacón Trejo y ante todo el recuerdo que hay en la historia de un valioso artista, de un valioso ciudadano, de un valioso tachirense. Don Ebencio Chacón Trejo y ante todo el recuerdo que hay en la historia de Don Ebencio Chacón Trejo 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 y ante todo el recuerdo que hay en la historia de Don Ebencio Chacón Trejo y ante todo el recuerdo que hay en la historia de Don Ebencio Chacón Trejo y ante todo el recuerdo que hay en la historia Gracias por ver el video. 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 Gracias. A todos ustedes, muchas gracias. 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 adiós. Hey! ¡ Mi alegría, eres la fe y la hermana, tus más íntimos amigos, esta noche te acompaña, esa noche te desea, un mundo de felicidad, yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal, y que esta luna plateada, y de su luz para ti, y revo a Dios porque pase, un cumpleaños feliz, un cumpleaños feliz, que deseamos a mi región, cumpleaños, doble vencido, cumpleaños feliz. Buenas tardes, en verdad me siento muy complacida por este sentido homenaje que se le hace a mi padre, don Ebencio, y agradezco a nombre de mi familia y del mío propio a la Cátedra de Estudios Regionales, coordinada por el profesor Anderson Jaimes, por tan lindo gesto de incluir a mi padre en su contenido temático, como un insigne representante de nuestra música tachirense, en el marco de su centenario. Al igual que agradezco a la Fundación Bordes, en la persona de la licenciada Fania Castillo, por todo su apoyo, dedicación y colaboración, para que el acto se desarrollara satisfactoriamente, y poner a la orden tan lindas instalaciones y espacios de la sede, para disfrute de todos los asistentes. Asimismo, quiero agradecer al doctor Luis Hernández Contreras, cronista de la ciudad, dilecto amigo de mi padre, mío y de mi familia, por esa hermosa semblanza y biografía de papá, en la cual recalcó su lado humano, como un hombre de bien. Igualmente, agradecerle a mis queridos amigos músicos, León Sion Tiberos, director de la Orquesta Típica del Estado Táchira. Agradezco altamente su presencia, León Sion. Jesús David Medina, Jerickson García, Pablo Mendoza, Javier Rosales y Germán Duque, que por cierto, Germán, se desplazó desde la población de Michelena, hoy, para estar acá con nosotros, en este acto, ¿no? Llegó hoy la hora pico, Germán. Quienes no escatimaron esfuerzo alguno para homenajear a papá con su música. Considero que todos tocaron con el alma, con entrega, dando lo mejor de sí y enalteciendo con ello este acto homenaje. En alguna parte leí un pensamiento de un filósofo oriental llamado Lao Tzu, que afirma que la música en el alma puede ser escuchada en el universo. Y creo que eso es lo que ha sucedido en la tarde de hoy. Y agradezco a todo el público presente su acompañamiento en esta fecha tan importante y memorable para nosotros. Me parece propicia la ocasión para dejar planteado en lo sucesivo la organización de un ciclo de conferencias o de conversatorios, también podría ser, sobre otros autores y compositores tachirenses reconocidos que hoy día están tan olvidados. Pues nuestra música es tan bella que lo merece. Finalmente les manifiesto a todos, como diría mi padre Don Ebencio, Dios se lo pague.